Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. He llorado, la neta, sí he llorado, sí lloré porque... porque... ya el momento que eres noticia, y cuando ya no es de una manera linda, pues esto, qué gacho, o sea, tanto que trabajé, tanto que he trabajado, entonces cuando más o menos está sucediendo algo con tu carrera, pum, tratan de apacarlo de una manera súper negativa, y la neta yo creo que no se vale. Es por ello que ha buscado refugiarse en el amor de sus seres queridos. Así estaba como aguitado, me estaba confundido, tuve un día de descanso, no la pensé para irme a Culiacán, me la pasé con mis caballos, me la pasé con mis amigos, amigos se llegaban, exacto, definitivamente, me la pasé en Culiacán ahí, en mi rancho, en su casa, cuando quieran ir, entonces, bueno, pasamos lindísimo, compartí las imágenes con mis fans y todos, ay, qué bueno, Commander, qué bueno, Alfredo, que te la estás pasando bien, te lo mereces. Y esta fue su respuesta al preguntarle si acaso estaría dispuesto a cambiar las letras de sus canciones. No, no, amo mi música, no, amo mi música, me gusta el corrido, me gusta el corrido mexicano, definitivamente no, 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 y si yo cambiara de género o algo, hiciera algo que no sintiera, y si lo hiciera, pienso que no lo hiciera de corazón, y creo que, creo que, creo que no me veo así. Yo en mi persona, o sea, decir, voy a hacer esto, porque definitivamente no estoy haciendo nada malo, creo que eso está claro, mi música solamente es música, no ofendo a nadie, ni mando mensajes a nadie, ni pertenezco a ninguna agrupación, soy únicamente músico, entonces, esa camisa así no me la cuelo. Informó Olga, la chiquichavarra. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.